El robot está en mi casa. El robot corre en el parque en mi casa. El robot es muy simpático y gracioso. El nombre de robot es bonito. El robot ofrece a hacer mis caseros. El robot ofrece a Hase lavar los platos sucios, poner la mesa, sacar la basura, lavar la ropa, cortar el césped, cocinar, limpiar el baño y arreglar los puertos. A el robot le encanta hacer los quejaseres. A el robot le gustan las frutas. El robot está arreglando muchos dormitorios. El robot arregla el baño y un dormitorio grande. La sala, la cocina, el despacho y el patio. Finalmente, el robot es muy simpático.